hola cómo están espero que estén todo súper súper bien yo soy Hanna tu coreana favorita y pues si están aquí por primera vez igual son súper bienvenidos y espero ser pronto tu coreana favorita bueno como ya sabrán si me siguen por mi instagram hace un par de días por mi story les dejé una cajita de preguntas para que me dejen todas sus dudas todas sus preguntas que tienen sobre mí porque ya llevo un poco más de un año aquí en youtube haciendo vídeos compartiendo contenido pero siento que no les he contado mucho sobre mí sobre mi persona mi vida más les compartí tips de belleza de dieta ejercicios cosas así entonces tal vez no me conocen mucho a mí algunos de ustedes si me conocen desde mi principio que comencé a subir vídeos en youtube aunque no sé de dónde me conocen tal vez de instagram de youtube o de tiktok pero tal vez hay personitas que están por primera vez aquí y este es el primer vídeo que me ven y dirán quién es ella porque dice que es mi coreana favorita aunque hace bastante tiempo al principio del canal hice un vídeo de 20 cosas sobre mí pero siento que esa vez no les he contado muchas cosas y eran cosas básicas tampoco no era tan suelta o buena hablando así frente a una cámara y mi español tampoco no era como ahora así que creo que en ese vídeo no les he contado lo suficiente sobre mí pues así que decidí volver a hacer este vídeo de 20 cosas sobre mí actualizados la verdad podría contarles muchas más porque yo soy una persona muy habladora si soy una persona súper 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 habladora muchos piensan que soy callada o seria a veces pero no soy una persona que le gusta hablar mucho 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 aunque tal vez ya se han dado cuenta pero si soy una persona muy habladora que le gusta hablar le gusta estar en compañía conocer personas así aunque también tengo momentos en que puedo ser muy tímida cuando estoy en algún momento que no conozco a nadie que no me siento segura así también puedo ser una persona muy introvertida bueno sin pensar ya les estaba contando algo sobre mí aunque todavía no comenzamos con las preguntas entonces vamos a comenzar mi nombre es Hanna con h y doble n así como Hanna Montana hay personas que tienen su nombre en coreano y en otro idioma pero en mi caso no ese es mi único nombre en corea igual me llaman Hanna solo que mi apellido va adelante soy Yu Hanna y pues mi nombre tiene un significado porque en corea antiguamente se usaba la escritura china y bueno ahora casi no se usa pero igual al poner el nombre se piensa el significado en la escritura china así que mi nombre Hanna tiene un significado que es un gran país tengo 20 años y como cumplo en diciembre ya pronto voy a cumplir 21 soy de corea del sur he nacido en una ciudad que se llama Ilsan me ha sorprendido la cantidad de preguntas al respecto de este punto si soy coreana o soy latina he recibido muchísimas preguntas acerca de esto creo que muchos están por ahí confundidos porque si hay personas que me dicen que no tengo el rostro así muy oriental muy coreano por así decirlo y si es porque mi papá es surcoreano pero mi mamá es latina mi mamá es de Perú es por eso que tengo un rostro más no tan oriental aunque no sé cuando era pequeña nadie me preguntaba si era extranjera ni nada porque simplemente me consideraban una más incluso algunos amigos se sorprendían cuando yo les decía que mi mamá era extranjera así que creo que eso depende de cada persona como me ve bueno entonces como les contaba mi papá es surcoreano y mi mamá es latina es peruana pero yo he nacido y crecido en corea he crecido con la cultura coreana y por eso cuando vine a américa latina estaba como una extranjera que no conoce nada como ya que creo que me voy a demorar aquí contándoles sobre mí ustedes también vayan a traerse su tecito su cafecito para relajarnos un poquito tengo una hermana mayor que me lleva por dos años ella es un poco más tímida e introvertida es por eso que casi nunca nunca ha salido en mis vídeos he tratado varias veces de animarle de convencerle para filmar juntas quería hacer algún vídeo así como el cat de las hermanas y nada pero si en algún vídeo anterior ha participado con su voz vamos a preparar y también ha salido su cara por 0,2 segundos actualmente soy universitaria y estoy llevando de carrera administración y marketing tengo casi siete años viviendo en perú llegué cuando estaba en la secundaria por ahí al principio me costó mucho acostumbrarme de corea mudarme a perú son países que están muy lejos casi al otro lado del mundo así que para mí fue un cambio total creo que también depende de personas hay personas que se acostumbran mejor más rápido en un nuevo país pero en mi caso no en mi caso me costó bastante acostumbrarme también porque yo nunca me había imaginado en tener una mudanza internacional y todo fue así muy rápido fue de un día para otro además como les dije cuando yo llegué a estaba en la secundaria justo en esa época donde estás con la adolescencia toda rebelde como les dije al principio a veces puedo ser una persona muy tímida introvertida callada y creo que esa fue mi época más callada y más introvertida en la vida porque me fue muy difícil de acostumbrarme a la nueva escuela con los chicos tampoco no dominaba el idioma no entendía muy bien todo fue muy difícil para mí ahora cuando pienso en esa época me arrepiento muchísimo y digo hubiera sido más suelta hubiera tratado un poquito más para poder acostumbrarme mejor más rápido al país me vine a américa latina me vine a perú por el trabajo de mis papás y pues ellos tomaron esa decisión porque consideraron que un cambio de país conocer nuevas culturas nos haría bien nos haría aprender y madurar como persona yo ya hablaba un poco de español antes de venir a américa latina porque como les dije mi mamá es latina así que ella me enseñó el español desde que yo era pequeña pero igual lo que sabía era muy poco y básico así que cuando llegué en verdad me costó mucho aprender el español aún sigue siendo difícil para mí hay muchísimas palabras que no entiendo que me confunden hay palabras masculinas femeninas neutral eso fue lo que más me ha confundido o sea no sabía por qué no podía decir la agua y tenía que decir el agua yo decía pero porque no puedo decir la agua porque agua termina en a entonces tendría que hacer la agua eso hasta ahora no lo entiendo pero bueno lo que más me gusta de américa latina es la gente las personas son muy muy amables y amigables en verdad en corea si la gente es amable pero como que son un poco más secos más distanciados hasta que te conozcan y sean tus amigos no son así tan amigables al principio me sorprendió mucho que yo salía a la calle y me saludaban personas que yo no conocía me decían hola cómo está buenas tardes buenos días y yo estaba como que porque en corea eso no sucede casi también la gente es súper cariñosa que te da abrazos te dan besos aunque al principio igual era algo muy raro para mí porque en corea no existe eso no puedes saludar con besos así que cuando me saludaron con besos yo estaba como que y bueno también la comida lamentablemente no he podido conocer muchos otros países de américa latina pero hablando de la comida peruana es deliciosa increíble tiene muchos platos con diferentes ingredientes diferentes preparaciones wow en verdad amo la comida peruana lo que más extrañaba de corea igual era la comida obviamente se extraña la comida que has comido creciendo y también la seguridad porque no sé si sabrán pero corea es uno de los países más seguros del mundo tú puedes ir a una cafetería dejar tu celular tu cartera tus cosas y volver luego y encuentras ahí tus cosas tal cual como estaban y también puedes salir así a la calle con más confianza así que eso era una de las cosas que extrañaba mucho de corea la seguridad lo que no me gustaba cuando vivía en corea era la competitividad y el sistema educativo muy estricto cuando estaba en la escuela en corea terminaba como a las 3 4 de la tarde y luego tenía que ir a la academia para aprender anticipadamente los cursos que luego voy a aprender en el próximo año o en el siguiente semestre y pues en mi caso mi academia acababa como a las 10 de la noche así que era muy cansado y no tenía mucho tiempo libre mucho tiempo para mí empecé a hacer vídeos en youtube sin pensar la verdad nunca había pensado o planeado en ser youtuber tampoco no conocía mucho sobre este mundo como les dije al tener una mudanza internacional y un cambio cultural así también he tenido bastante soledad pues entonces todo así comenzó comencé a grabar unos vídeos y siento que crear vídeos compartirlo todo esto me ayudó muchísimo muchísimo para superar eso recuerdo que mi primer vídeo que subí era como un blog y cuando vi que comenzaron a haber comentarios en el vídeo sentí como que tengo unos nuevos amigos y me hizo sentir súper súper bien entonces así fue que yo comencé a compartirles vídeos por aquí y pues no me arrepiento para nada de eso yo les llamó salmón citos a ustedes porque el salmón es la comida que más me encanta me fascina pensé algo que me gusta mucho mucho que nunca me cansaría o nunca lo dejaría es el salmón es por eso que yo los llamo así salmón citos mi comida favorita es la japonesa el sushi obviamente también me encanta la comida coreana y también la comida de américa latina la verdad tengo muchos platillos que me gustan es muy difícil de elegir una pero si tendría que elegir una la que más me gusta así sería el sushi yo soy una persona muy difícil de enamorar no sé por qué siento que soy muy difícil muy exigente no exigente en el aspecto físico pero sí siento que no me enamoro fácil tampoco no tengo un chico ideal así determinado pero sí creo que más que fijarme en el aspecto físico me fijo mucho en la forma en que habla y su personalidad me gustan las personas divertidas y que les guste conversar pero menos que yo porque yo soy súper habladora y si sería más hablador que yo ya fue tal vez muchos no quieren contar cosas así por vergüenza pero yo creo que esto no es algo para sentir vergüenza es algo normal hasta ahora nunca nunca he tenido un enamorado enamorado no sea hasta ahora he tenido varios amigos pero nunca he sentido algo más por ellos no nunca estuve pensando mucho en eso ni desesperada yo pienso que lo que va a pasar va a pasar todo así naturalmente así que si hay alguien indicado puede ser pero por el momento no no tengo un enamorado nunca me hice una cirugía estética y tampoco pienso hacerlo yo soy muy miedosa para esas cosas incluso me da miedo ir a la clínica al dentista entonces imaginar que me voy a hacer alguna cirugía bueno no gracias pero si tengo una operación el año pasado me he operado de la vista yo antes usaba lentes y tenía muy muy mala vista y pues el año pasado cuando fui a corea me hice la operación de la vista y es por eso que ya estoy así sin lentes pero si hablamos de cirugía estética la verdad no nunca pensé que quisiera hacerme alguna cirugía estética así que no una de las cosas que más me han preguntado ustedes es si hago alguna dieta en especial y no la verdad no estoy haciendo una dieta en especial pero si en algún momento he probado también las dietas estrictas dietas de los famosos de los idols pero al final no me ayudaron no me han funcionado y más bien me han perjudicado la salud justo por eso también ahora tengo el estómago muy muy sensible muy delicado y siempre tengo que cuidarme bastante pero de ahí aprendí que la salud es lo primordial y ahora sí trato de cuidarme mantenerme saludable comiendo balanceado haciendo ejercicio de una forma más sostenible y saludable bueno si ustedes quieren luego en otro vídeo les puedo contar un poquito más sobre mi experiencia con las dietas qué fue lo que me pasó todo les podría hacer como un story time y por último lo que más me gusta de mí es que soy una persona bastante activa y positiva o sea si también tengo momentos que estoy triste que estoy deprimida que estoy amarga pero siento que se me pasa más rápido también lo que me gusta mucho de mí es que me gusta hacer y probar muchas cosas sin saber si lo voy a poder hacer o no no es que sea buena que me salga todo bien a veces también fracaso me sale mal soy un desastre pero igual me gusta probar e intentar para quitarme la duda y pues si no me salió bien igual a la próxima me puede salir mejor bueno chicos eso fue todo esas fueron las 20 cosas sobre mí la verdad yo podría quedarme aquí y seguir hablando y hablando pero bueno así nunca va a acabar el vídeo así que hoy sólo les voy a contar estas 20 cositas sobre mí no sé si tal vez ya me he pasado las 20 y bueno también ya me está doliendo la garganta bueno chicos espero que les haya gustado mucho mucho este vídeo déjenme en los comentarios algo que me quieran contar sobre ustedes porque yo también quiero conocerlos más también no se olviden de seguirme por mi instagram que siempre estoy muy activa por ahí subiendo fotitos vídeos historias y muchos contenidos interesantes y por aquí nos vemos muy pronto en un próximo vídeo román ya